Los programas que tú ya conoces están aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo Regundo. Les invito a ver E-Noticias, edición mediodía, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde. Soy Danilo Bautista Hernández, conductor de E-Noticias, edición central. De lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7 de la noche. Hola, ¿qué tal? La opción deportiva. Te invito de lunes a viernes a ver E-Deportes. Soy Olger Tafure y te invito a que nos sintonices de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde. Improvisados TV, a través de Canal 8 de Evelyn Stark. Información, deporte y entretenimiento a nuestro estilo. Canal E, en esta temporada 2019, promete mucho más en su programación, como tú te lo mereces. Canal E, siempre para ti. Canal E, siempre para ti.